¿Quietos? ¿Quietos? ¡Ay, esto es oro! Soy una pony que es muy boni. Es increíble lo que la paz puede lograr. ¿Qué haces, Pip? Hola, chicos. Solo estoy editando mi blog de Bahía Llego a Mar. ¡Fue muy especial! Solo quería una manera de recordarlo para siempre. Y se verá genial en mi Ponygram. ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! Detrás de cámaras. No me arrepiento de nada. Hasta capturé el momento donde los ponés obtienen su magia. Buena toma, hermana. Es un poco como hacer una cadena de margaritas, pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan. Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos. Solo ten cuidado. ¡No encuentro recuerdos! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! ¿En serio? ¿Estás a presionar? Archivos eliminados. ¡El botón para borrar! Tranquila, sé cómo arreglarlo. ¡Más de Cleo! Archivos eliminados para siempre. ¡Tal vez más de Cleo! ¡No! Lo siento mucho, Pip. Se me resbaló el casco y apreté el botón y los cuadros pequeños se fueron al basurero y luego... ¡Todo bien! Solo lo repetiremos el próximo año. ¡No te preocupes! ¡Todo bien! Solo voy a tomar una siesta. ¡Cómo suele! ¡Puedes pasar! ¡Oye, mira! ¡Soy yo, Pip! ¡La Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar! ¡Con una canción en el corazón y un brillo en los ojos! ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tal un baile para animarse! Gracias, chicos. Pero nada de esto va a regresar el día de Bahía Yaguamar. Regresar el día de la Bahía Yaguamar. ¡Eso es! ¡Todos los ponis! ¡Síganme! ¡Sony! ¡Primero enjuágate! ¡Yay! ¡Pip! ¡Ven al jardín! ¡Tenemos algo que mostrarte! Ah, es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena. ¡Vamos! ¡Confía en mí! Mira, a menos que hayan recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín. ¡Oh! ¡Han recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ay, guau! ¡Voy a llorar! ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos. Toma, para que puedas regrabarlo. Gracias, Zip. ¡Pero ¿saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos. ¡Y un, dos, tres! ¡Dale! ¡Cambia tu look! ¡Prueba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡ من nuances! ¡Malos ángulos! ¡Vamos a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡En MainMELODIE! ¡Hey! ¡En MainMelodie! ¡Suscríbete!